Esto es desafortunado, efectivamente lo es. Todos hubiéramos preferido ver un aumento, pero nosotros llevamos 10 años recomendándole a México que deje de estar subsidiando el consumo de los combustibles fósiles. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pues sí, el presidente Enrique Peña Nieto mueve a México. A lo largo de sus cuatro años de gobierno, el primer mandatario de México ha propiciado movilizaciones y protesta desde el escándalo por la Casa Blanca, Yo Soy 132, pasando por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, conflicto estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, conflicto magisterial, visita de Donald Trump y gasolinazo. Este será un año de importantes retos, retos para México, para el gobierno y para nuestra sociedad. Es importante subrayar que este ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento en los impuestos. ¿Por qué subió entonces el precio de la gasolina? Porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%. Esto a su vez ha aumentado el precio internacional de la gasolina, lo que nos afecta directamente. Este último ha prendido la mecha de la irritación social en todo el país. Después de que el presidente Enrique Peña Nieto, en dos mensajes a la nación, dio a conocer la decisión de su gobierno de aumentar precios de gasolinas sin que esta medida se pueda revertir. Es así como durante los primeros 12 días de enero de 2017, alrededor de 30 mil personas han salido a las calles de la Ciudad de México a protestar por el alza en el costo de las gasolinas, cerrando avenidas y accesos carreteros. Nosotros no fijamos el precio de la gasolina. El precio de la gasolina se fija de manera internacional. El precio de la gasolina tiene tres componentes. El costo propio de la gasolina, el costo de logística y el margen de los gasolineros, y los impuestos. De esos tres componentes, el único que se va a reducir este año es el del impuesto. Esto es, el gobierno va a recaudar este año menos impuestos del que recaudó el año pasado, en un esfuerzo por acomodar un incremento que nos vino de fuera, un incremento que no controlamos y que por lo tanto no podemos modificar. Lo que sí podemos hacer y estamos haciendo es por la vía del acuerdo buscar medidas que ayuden a la protección de la economía familiar, a la preservación de la inversión y del empleo. Otros miles han tomado casetas de peaje, clausurando gasolineras y algunos personajes causaron vandalismo y robos en tiendas departamentales y supermercados. El tema del subsidio a los combustibles fósiles, porque eso era, este era el único país de la OCDE que seguía subsidiando el consumo de los combustibles fósiles. Y era ya insostenible desde el punto de vista presupuestal, era profundamente injusto desde el punto de vista social y era también insostenible desde el punto de vista medioambiental. Esta situación llevó a que el miércoles 4 de enero se generara pánico entre la población y los comerciantes. Las calles se veían semivacías y los comercios cerrados ante el temor propagado en redes sociales, lo que obligó al gobierno de la Ciudad de México a identificar 60 cuentas en Facebook, a través de las cuales se incitaba a vandalizar. En una acción desesperada por parte del jefe del Ejecutivo para atemperar la convulsión social generada por el alza en combustibles, anunció un programa de fortalecimiento para la economía familiar, el cual fue apoyado por sindicatos y organizaciones campesinas afines al PRI, así como la cúpula empresarial, con excepción de Coparmex, que se negó a firmar el acuerdo. Es un acuerdo con compromisos concretos que contribuye a dar atención a las preocupaciones que se han generado luego del ajuste en el precio de las gasolinas. En cada hogar pueden estar seguros de que estamos trabajando para proteger su patrimonio, para proteger su empleo y para proteger que su ingreso siga rindiendo. Días después del anuncio presidencial, diversas organizaciones campesinas rechazaron el programa presidencial y anunciaron más movilizaciones en todo el país, así como en la Ciudad de México, para finales de enero. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! El presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, en conferencia de prensa dio detalles del por qué se negaron a firmar el acuerdo presidencial. Incluso presentó una propuesta en beneficio, dijo, real de los trabajadores y sus familias. El llamado que hacemos de entrada y en la primera de una serie de direcciones que tomaron a la Ciudad de Coparmex, esta tentación es pública. No es un par de acuerdo de la Ciudad de Coparmex, es un par de acuerdo de la sociedad. Y nosotros, de ninguna manera, no nos abogamos ni la titularidad de la agenda, ni mucho más de verdad, pensamos que las medidas de ese plástico tienen que ser producto precisamente de las preocupaciones de toda la sociedad. Por su parte, el presidente de La Canaco, Humberto Lozano, también rechazó que los empresarios hayan sido los causantes de aumentos a precios de alimentos y otros productos de primera necesidad. Por supuesto, no estamos asumiendo y manifestamos que la iniciativa privada no es la que provocó el gasolinazo. No somos nosotros los que daremos por iniciativa propia un incremento en los precios. En tanto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, decidió crear su propio pacto en el sector empresarial y comerciantes a fin de disminuir en lo posible el aumento de precios en alimentos. De esta forma, el lunes próximo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México dará a conocer su pacto económico. El conflicto interno por el gasolinazo crece y no se ve la forma de detenerlo. Si quieres saber más sobre este y otros temas, visita nuestras redes sociales y nuestro periódico digital. Soy Marta Mercado y este fue un espacio creado por México Nueva Era Televisión.